hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que se ha revelado en el tweet de fifa mobile en el oficial pues hemos como ayer hicimos un vídeo del festival del día de otoño ya es un hecho este será el nuevo evento que se vendrá y pues tendrá una duración de seis semanas con jugadores este pues principales jugadores que estarán en este evento serán los que hubo de traspaso en el verano esos serán los principales jugadores y como noticia especial pues cristiano ronaldo y messi estarán entre esos jugadores aún no sabemos si serán gratis o tendremos que pagar este pues por ellos no sabemos todavía cómo vaya a ser la dinámica pero si están estamos revelando que si estarán en este nuevo evento bueno en el evento tendremos cuatro temáticas cuatro cartas que ya se están presentando en la cuenta y como las estamos viendo aquí la primera carta está enfocada más en el evento de traspasos y evento de la cosecha esto quiere decir que aquí estarán todos los jugadores que se dieron en el traspaso de verano así que esto estará muy bueno chicos es la segunda carta que nos están presentando es la carta de scream team que esto hace más referencia al evento de halloween que se está dando año con año pues hace un año también hubo un pequeño evento de halloween y otra vez no lo han traído aquí no estarán pues aquí cabe recalcar que no estarán jugadores de traspasos todavía no no se sabe muy bien qué tipos de jugadores van a estar pero será un gran evento otra otra carta que nos han estado presentando es la carta del día de muertos y esta carta está dedicada más a jugadores con nacionalidad mexicana porque es este pues es una temporada que se toma muy en serio en el país así que si tú eres mexicano dale like a este vídeo porque tendrán un evento especial en las mejores figuras aún no se sabe si son jugadores de la actualidad o también vendrán jugadores de pues como de héroes nacionales los que han marcado mucho en el fútbol la cuarta temática que se está viniendo en este evento nuevo de otoño será el festival de luces este todavía no tenemos muy bien recalcada la información pero será el la cuarta temática y la cuarta carta así que estas son los cuatro las cuatro temáticas que se estarán vendiendo en este evento del festival de otoño así las cosas chicos estos son los cuatro eventos que se van a estar dando tendrá una duración de seis semanas con hasta 300 jugadores para poder sacarlos y la verdad este será un gran evento creo que uno de los mejores que se han visto en este año 2021 así que hay que aprovechar el evento estará disponible el día jueves así que tengamos paciencia esperemos cómo se va a ir se va a ir dando este nuevo evento así que chicos suscríbanse mañana les estaremos dando más noticias de este evento y pues sin más que decirles yo me paso a despedir recuerda suscribirte al canal hasta pronto